Muy buenas, youtubers, son un nuevo vídeo de Assassin's Creed Mirage, continuamos la historia de Basim. Hemos conseguido dar con el campamento de comisos y vamos a volver, vamos a hablar con Kong. Vamos a informarle sobre esta reunión que tenemos que hacer en el bazar. Kong, tengo buenas. Kong. Uy, se lo han cargado. ¿Lo han cargado? ¿Sue ya? ¿Quién anda ahí? Voy armado. Soy yo. Ah, el gorrión vuelve al nido. No traes nada. Está aquí. Te servirá para sacar la mercancía del puerto. ¡Ja! Jamás he dudado de ti. Venga, vamos a tomar algo por los buenos tiempos. Te prepararé lo que más te gusta. ¿Qué encontraste allí? ¿Quién era el responsable? Un hombre llamado Yavid. Trabajaba para alguien que busca un artefacto. Una horquilla de aspecto inusual, pero parece importante y debo averiguar por qué. Has cambiado mucho, gorrión. La última vez que nos vimos eras un ladronzuelo que vivía en la calle. Y ahora, espero que sepas qué estás buscando. A veces es mejor dejarse la espina clavada que morir desangrado. Hablemos de lo prometido. Una invitación para la subasta que solo reciben los invitados más selectos. No preguntes cómo la he conseguido porque no diré la verdad. Con ese pergamino puedes entrar sin tener que colarte metido en una de mis cajas. ¿Ese era tu plan? Peores cosas se han hecho por alcanzar un fin. Alguien influyente quiere la horquilla, que ya se le había escapado. Y su única oportunidad es conseguirla en la gran subasta. Ahora investigaré la otra pista. Nos ha cerrado el puesto de com. Vamos a información, investigación. ¿Qué otra pista tenemos? El bazar es el corazón del comercio repleto de corrupción. Investiga las amenazas en el bazar. Supongo, ¿no? Dos puntos de habilidad. Tenemos tres. Vale. Fantasma. Tenía dos secciones adicionales a la barra de concentración. No sé usarlo todavía, la concentración. Realmente está el tiempo de la montaña con cuchillos arrojos en el aire. Uf, esta es buena. ¿Esta qué es? Esta extra de herramientas. Y aquí duro. Bueno, vamos a buscar esta. Herramientas estamos bien. Y me enteré, me he equipado el talismán este. Tenemos el talismán de aprendiz y el talismán de novicio. Pues pone que soy novicio. O el de novicio. En la bolsa. Nota de casa. Demisión. Vale, ya la atuendo. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Paso por pena. Como llegamos ahí, por medio del... Los guardias han expoliado algunos puestos. Ya has malgastado demasiado el nuestro Deja de suplicar ¿Por qué no damos un paseo? Estamos tardando demasiado Tengo un asunto en otro lado Y no me pagan lo suficiente por esto Córtale un dedo Puede que así afloje el monedero Sin dinero no hay seguridad También podemos llevarnos el perfume como pago No pintas nada aquí Ve desfilando Solo estaba mirando ¡Lárgate! No fuese allá del que lideró la carga contra los rebeldes Fui yo Él estaba ocupado Ayuda por favor Te lo ruego Venga va ¿Qué? ¿Con quién? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso es tu delicia! Bien hecho No presumas Bien No sobrevivirás ¡Eso! ¿Lo oyes? ¡Pazura! ¡No! ¡No! ¡Qué da esto! ¡Gracias a los límites! Y gracias a ti ¿Qué hiciste para que los guardias te agredieran de ese modo? No hice nada, solo que ando escasa de dinero. La vida de negociante es dura, pero no tengo medios para pagar su tributo. ¿Tu género no tiene salida? Sí, pero el dinero que nos piden ha ido aumentando cada día. Ahí está el problema. ¿Pero solo a ti o también a los demás? La mayoría de los que estamos aquí somos de fuera o no compartimos su fe. Nos cuesta sentirnos seguros en Karg. Se me ha retrasado un envío. Me temo que los guardias habrán requisado el género y los dromedarios. Deberían haber llegado con unos mercaderes que participan en el Dairat al Mal. Si me permites pedirte un favor, amigo, encuéntralos. Muy bien. Deberían estar en algún punto del camino que va a la puerta sur de Bagdad. Ah, tal vez los atrape en el abrevadero que hay en la ruta del sur. Gracias, Sayidi. El camino que sale por el sur de Bagdad. Veré si puedo encontrar a esos mercaderes extra... Estén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, 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 bueno. Vámonos. Uy, uy, perdón. Vamos a poner el pergamino. Perdón, perdón, tengo prisa. te enseñaré a hacer cinta con el 800 está el el esto alas alas el 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 Esto también está aquí Y ahora vamos a por eso otro Está ahí cogiendo cositas, ¿no? No vamos a dejar todo por el final Como pasa como en el Valhalla Bueno, en el Valhalla iba cogiendo bastantes cosas Pero bueno, es que el Valhalla Tiene un montón de coleccionales y los mapas Me acuerdo que había hecho toda... Hostia Creo que está en amarillo No he querido venir aquí Muy fácil también yo Salimos escaldados Tengo... ¿Qué? Anda, con tu permiso Pues era esto Punto de habilidad Nos piramos Punto de habilidad no hace falta ni mirarlo Porque con un punto de habilidad no vamos a hacer nada Necesitaremos como 3 o 4 Así que... Vemos un mapa ¿Dónde es? No la marca Aquí, ostras, no lo veo La más estrecha Ahí ya, otra montura ¡Vamos! 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 Vamos a llamar Aikido ¿Qué ves, Aikido? No. No está por ahí, ¿no? Los mercaderes estarán en ese campamento. Vale. La atalaya. Vamos a hacer la atalaya. Si está sin el punto amarillo, es que no está hecha, ¿no? En teoría. Bien, puede haber cualquier atalaya. Tenía que haber 13 o algo así, ¿no? Uy. Sí, hay cositas. ¿Qué? Ya te tienes que pasar a subir. Bueno. Se ven mucho los ladrillos de... Es que se lo puedo subir por ahí. Por la otra ventana... ¡Ah! 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 Me ha quedado medio rocha. Hombre, por los barrotes puedes, ¿no? Lo barrotes sería lo más fácil, ¿no? No. 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 Un saludo. No. Ni... No. 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 No hay nada ahí. Les hago salto de espera aquí. ¡Hostia! Muy bien. Ah, aquí, las palmeras. Bueno, pues vamos por poquísima vida por los enemigos. Genial. ¿Tengo herramientas? No, tampoco. No hay problema. Tú puedes salir mal. Los mercaderes deberían estar en este camino. Quizás se hayan refugiado bajo un risco. Vamos a ver. ¡Salto! ¿Quién va? Vengo en son de paz. Asalaamu leikum. Me envía una amiga vuestra, preocupada por vuestra seguridad. Viendo la cabeza de este caballo, sabrás que tenía razones para estarlo. No sabemos cómo interpretar esto. Dejad que os ayude. Quizá averigüe qué ha sucedido. Estaríamos agradecidos. Tiene que haber algún indicio. Huellas de pasos... ...y un reguero de sal. Llevaron la cabeza del caballo hasta el centro del campamento. ¡Caballo mío! ¡Mi dulce lechuguita! ¡Malaca! ¿Quién cometería tal fechoría? A mí no me mires. Yo no hago cosas tan horrendas. ¿Era tu caballo? Hades lo acoge en su seno. Si no tenía bastante con la ridícula sed de riqueza de Bagdad, también debo preocuparme por mis animales. ¡Malaca! Descansa en paz, lechuguita. Este es de culpa. Estoy en la cara. Vamos a ver. ¿Qué ha ocurrido? Todo sucedió al amparo de la noche. No podía ver bien. Se dan cerca de alguien. O eso creo. No estoy seguro. Eso es un cofre que no me dará muchos... muchas pistas, pero sí. Creo que ya sé lo que pasó. Es una maniobra intimidatoria. Alguien trata de evitar vuestra llegada. La. ¿Quién haría algo así? No tengo enemigos ni he airado a nadie. Si seguís este camino, podríais encontrar un destino peor. Deja que os acompañe hasta las puertas. ¿Harías eso por nosotros? Shukran. Que Dios te bendiga. Sácanos de aquí, rápido. En marcha. La ciudad no está lejos. Venga. Hay que irse de este lugar y rápido. Debí haberme quedado en casa. Va tranquila, eh. ¿Dónde la tienes? Vengo de un lugar llamado Grecia. Al oeste de aquí, atravesando el mar. Con mi caballo, lechuguita, llevábamos y traíamos mercancía a banda. Oh, qué lugares visitamos. Azul, Basora, incluso Samatra. Vamos, gente. Vuestra amiga, la mercader, me dijo que este género está destinado al Tairat al Mal. Ah, la gran subasta es un evento importante y eso significa más pedidos. ¿Entonces vais a asistir? ¿Asistir yo? Más quisiera tener tanto dinero. No, nosotros sólo llevamos mercancías para los preparativos. Esas vasijas ahí. ¿De a quién os envía? No tenéis escapatoria. Para entrar o salir de Bagdad, debéis pagar el precio. Es que se los cargan, tú. No. Me matan. 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 Ahora verás. Sí. Mierda. Deshacer. Ni una burla aquí para comer ni una fruta ni nada, tío. No podrás entrar mal. En el más grande tiempo. ¡Nadie me supera! ¡Ven a por mí, chupacabras! ¡Tú vienes conmigo! ¡Dispersaos en buscada esa rata! ¡No te escaparás! ¡Podemos olerte, rata! ¡Dame fuerzas! ¡Lo has oído como mi vida! ¡No me ha visto, tío! ¡Ya que sigo! ¿Algo ha ido a hacer el ataque? ¡Sí! Inclusive, tío, no me ha visto. ¡No! 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 Es que se va a acostarme mucho este de los puestos… ¡Eres cebo de Cuervos! ¡Uf! ¡Adiós! Escruta ahí, come algo tío Esta gente de la gente No iba a nadar Es un rastreador de los buenos Una misión de mierda Quiero encontrar a los mercaderes Uno de ellos conoce mi ubicación y por mi seguridad Debe ser silenciado Matado al resto, también soy intrascendente Por lo que he podido saber Están en ruta y se dirigen a Bagdad desde el oeste Encontrarlos antes de que lleguen a informar de inmediato Una recompensa económica Aguarda quien tenga éxito Los guardias responden Ante alguien de nombre Alanka Esto confirma mis sospechas Llave bendito ¿Los habrán mandado para matarnos? Puede ser Tampoco me he preso Hemos manifestado nuestro descontento con el califato Y los impuestos abusivos Y puede costarnos la cabeza Pero callarnos sería perpetuar su corrupción No les gustan las discrepancias No me extrañaría que empleasen nuestro castigo Para disuadir a otros de seguir nuestros pasos Bagdad Ya estáis a salvo Bueno, a salvo Eres formidable Gracias A salvo, a salvo Hemos llegado Un millón de gracias Ya, Sayidi Bagdad no es seguro Dicen que sacan arrastras a mercaderes de sus puestos ¿Has oído algo sobre tamaña injusticia? ¿Quién haría algo así? Dicen que van a por los Dimiyun Los comerciantes de fuera de aquí Los abasidas quieren una tajada del negocio Mientras haya dinero Las vidas son algo secundario La nota que dejaron los guardias Estaba firmada por alguien de nombre Alanka Es la persona tras el ataque Me pareció que los guardias Llamaban al recaudador de impuestos Alanka Curioso Porque Alanka es una hembra Dime su nombre Y dónde puedo encontrarlo Suhail vive en una mansión al oeste de Karg Cuidado amigo mío Dudo que trabaje solo Gracias amigo Wafaka Kala ¿Y qué es weekends? No 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 Voy ¡Ay! ¡Qué pochísimo! ¡Vamos a investigar! ¡Investí a la mansión del recaudador! ¡Oye, no, no! ¡Lo he quitado, lo he quitado! ¡No te besas! Hay un objeto. ¿Quién es? Hola. Buenas tardes. Venga. Vale. Mejorar tu equipo. Siempre tengo provisión de eso. Flexir. Muy bien. Mejorar el equipo es aprovechar bien el tiempo. Claro, eh, tío. Eso siempre viene bien. Quinte atuendo. Me gastaría todo. El talismán no tiene que estar inspirado en forma de escarabajo de un distinto frecuente de la tecnología egipcia, lugares de estradas o ocultos. Pero ¿qué me hace el traer? Es decir, el talismán. Tendrá alguna cosa, ¿no? Un relleno rápido. ¿Tienes equipo para arreglar? No sé si las puedo vender tal cual. Un coño de... Un coño de... Tengo 20. A lo mejor alguna cosa extra la necesidad. ¿Eso es todo? Sí. Tengo que irme. Y de los que no quieren gastar las cosas hasta... Bien, adiós. Hasta casi el final del juego. Y muchas luego las cosas no van a ir para nada. Eh... Vale, vamos a por el pavo este. ¡Que viste! Teno, no sé si. ¡Teno! ¡Acto! ¡Eso es lo que no eres! Arriba Podría descansar, ¿no? Si te va a descansar, quitar los libros y descansar aquí Me dice que tome el elixir, pero no tomar el elixir, la verdad Lo voy a necesitar Es ahí, ¿eh? No, no me he equivocado ¿Qué ves tú? Joder Perdón, Enkidu Te he puesto en peligro Vamos a ver si... Las quité, como ellos quitan pulgas Algo rojo ahí abajo No es por mi vida, ¿no? Y dos Joder Joder Lárgate Me lo he hecho. Apoyo pues está bobo. La segunda es que lo hago. ¿Me verá aquí el tío? Hombre, si no me ve, no hay problema. Voy a ver el cuerpo de los otros antes. No he visto nada el móvil. Vamos a dejar que Aikido... Tiene que ser el logo del pavo. Está... Vale, a este lado lo tenemos limpio. Vamos a por el tío que es para Aikido. Cuchillitos. Cumple tu destino. Aikido ya puede explorar sin peligro. Es fuerte de trabajo. Un cofre, tiene un tesoro. Tendrá alguna cosa más. Ese si salto y me lo cargo. Tengo... Tengo... Y otro. Más cuchillos. Ardos no. vamos a limpiar un poquito me he emocionado me he emocionado a salir la opción y le he dado él me ha visto una flor a dormir y una llave ahí tiene el cuerno es ese dicen que le rompa tengo que romper el cuerno mira es el logro silencio destruir el cuerno de un portero del cuerno con un cuchillo arrojadizo ha muerto el pavo me ha valido el logro cuando leía el logro digo uff esto tiene que ser chungo no hacerlo mira se puede hacer con el tío muerto así que en la sesión del bloqueo aprobada siguiendo las instrucciones se ha apartado la cantidad acordado de reservas de impuestos de caja para financiar el bloqueo del puerto el bloqueo del puerto lo pagan los impuestos del pueblo quizá encuentre algo más de información por aquí cerca esto me ha puesto eso vale vamos a dar otro volteo y abajo de 10 puntos vamos a activar esto otra vez uno no lo si no lo veo no lo puedo activar uno ya ya aquí también no 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 yo creo que sí yo creo que sí Dime que sí Vamos, ponte rápido a eso Recomponte masivo Vamos Hay gente aquí adentro Dale tío El puchero Hay otro arriba La orden de aumentar los impuestos Más dinero para sus bolsillos No sienten debilidad Ni por su propia gente El Tairat al mal Se nos echa encima Como no reúna el dinero antes Pero aquí Impuestos pagados Para mi, para mi El dinero empieza a escasear Has aumentado los impuestos Tal y como te pedí Me comentan que quizá estés encontrando Algún impedimento El informe de perfume también se retrasa Dado que procedes de esta zona Diría que te empeñarías la tarea mejor que yo Pero no sé La primera vez que me equivoqué No acostumbro a enviar más de una carta Cuando quiero que se haga algo Y jamás envío una tercera El recaudador de impuestos No trabaja solo Quien mueve los hilos Es de fuera de Bagdad La carta está perfumada Esencia de Rosa Y hierro Ya he terminado No hay nada más Roshan y Rebeca Me estarán esperando en la guarida Ahí sí hay cuchillos Creo que coge los cuchillos antes Vale Eh... 191 Vamos a ver No hay nada más Oh No hay nada más Allí se Sentir Asc dotgado Un orejón Ce plé Un orejón Un orejón Unrejón Un VAjón no salió el clín no por una vez el ataque es mucho aquí arriba siempre se han perdido por aquí Aquí vuelve el oculto pródigo Por fin has encontrado el camino de vuelta ¿Alguna novedad? Buscamos a un Dimiyun Alguien que no es de Bagdad ¿Estás seguro? Tengo pruebas Trabajaba con el recaudador de impuestos y el práctico del puerto Uno utilizaba a los guardias para hostigar y chantajear a los Dimiyun Y otro se llevaba la mercancía del puerto El chantaje tiene sentido ¿Pero para qué quieren esa mercancía? ¿Son más objetos de los seres ancestrales a los que veneran? Buscan una horquilla muy inusual procedente de la Ruta del Este Y se va a subastar en el Dairat al Mal Una invitación oficial para la subasta Esto nos permitirá entrar Bien hecho Nuestro objetivo tiene que estar relacionado con Alanka y Al-Kululu Es alguien que trabaja con los oficiales Los confidentes han oído rumores sobre el tesorero del califa Se ha involucrado mucho en los asuntos de Karg Estoy seguro de que alguien así aparecerá entonces en el Dairat al Mal Tenemos que organizarnos así que yo me adelantaré Cuando estés listo ve a verme cerca del zoco No sabemos mucho de esta persona Y jamás se debe subestimar a un adversario ¿Estás preocupada? Iré con cuidado Vamos a este tipo Hola ¡Qué bien verte! Desbloquear herramienta ¿Has concebido nuevas herramientas? Esto es lo que tengo No puedo bloquear nada ¿Es todo? Sí, sí, sí Mejorar ¿Puedes mejorarme esto? Mira tú mismo ¿Qué bien se senta de esto? ¿Qué bien se senta de esto? ¿Esto es todo? Vale Vale ¿Puedes poner que es sin ellas? Eh, no A ver Si están en azul no están activadas Eso es todo Gracias por tu ayuda Hasta otra Puerta normal Va sin por la puerta A ver Rocham me ha dicho que vaya para allí Con la fuente Investigación Vale Vemos este Lo que indica eso Iremos a por otro Como sale la pluma Aquí hemos cogido los objetos Estos Coleccionables de amarillo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si me sale El objeto ese que es Hola Mis saludos Me alegro de verte Veamos que tienes por aquí Mira lo que quieras A mejor arma Mejor trabajo Es que el pergamino Es que mierda es La letalidad No tiene precio Aquí Aquí No lo tengo Aquí sí Potencia de lanzamiento Avanzada Seño 35 Seño 21 Es fácil Tejer la muerte Con estas agujas Las vías Se explican Un 25 de daño De defensa Esquivar con éxito Rellena Un 10 por 10 De resistencia Potencia de lanzamiento Avanzada No puedo Esa no puedo mejorar Sí Muy bien señor Es fácil Tejer la muerte Con estas agujas Aún más letal Cambiar aspecto Nada más Nada más Hasta la vista Vuelve cuando quieras Volveremos Vamos a ver el pergamino Y vamos a ver a Rochelle Ahora iremos haciendo cositas De estas Tendremos un ratito No sé cuánta campaña Puede quedar Está dentro de la muralla Está dentro de la muralla Si está dentro Lo dejamos Pero tiene el tipo ahí Es decir ¿Qué es eso? No creo que sea eso ¿Qué pasa? No me puedo pasar Y no puedes subir A eso No 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 ¡Suscríbete! 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 El plan es muy sencillo. Entra en la subasta como si fueras un mercader en busca de artefactos exóticos. Sabemos que irá allí, porque quiere la horquilla. No es la primera vez que se le escapa este artículo. Cuando aparezca la horquilla me fijaré en los asistentes y me la llevaré para asegurarme un encuentro con este tesorero. Estoy segura de que pujará por ella, cueste lo que cueste. Sí. Reuniré toda la información posible sobre el tesorero antes de que comience la subasta. Siendo alguien de suposición, no faltarán los susurros y los rumores. La primera pluma sin cabeza. Tu deber es encontrar la correcta. Ah, y no te distraigas. Céntrate en la misión. Y no te entusiasmes con cosas que no existen. Esto es real. Lo comprendo. El silencio es bueno para los más sabios, pero mucho mejor para los insensatos. Hasan Muwafakan. ¿Crees que la necesitamos? Hay algo podrido en Karg, tesorero. Se roban propiedades, los mercaderes son chantajeados y los extranjeros sufren. La corrupción ha infestado este lugar. Y tú estás en la raíz de todo esto. Incluso ahora tu veneno se extiende por la ruta del este hasta tierras que la orden nunca había pisado. Dicen que buscas una horquilla que se va a subastar en el Dairad al mal. Rivalizaré por el objeto de tus deseos. Y haré que salgas de las sombras. Asesina al tesorero. En lo más alto del escalafón de la maraña del poder de Karg, está el tesorero. Mediante el control de los impuestos y la extorsión de los mercaderes de Karg, les acaba de financiar la orden a costa de sustento del pueblo. Ha puesto sus ojos en un peculiar horquilla procedente del oeste, por lo que se dedica a confiscar cualquier artefacto importado en el puerto, por los consiguientes molestias que para distintos negocios. La identidad del tesorero que se sume de forma voluntaria en la sombra es un misterio para la mayoría. Pero ya es hora de levantar el velo. Busca información para revelar la identidad del tesorero. Quien administra la tesorería. Bueno, no sabemos cuánto tiempo nos puede llevar esto. Lo vamos a dejar aquí e investigaremos en el siguiente caso, en el siguiente capítulo. Bueno, descubriremos quién es el tesorero y lo tendremos finiquito. ¿Vale? Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que os ha gustado este vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.